Estos controles buscan detectar a los conductores que sin tener la documentación de su vehículo al día transitan por las diferentes vías de la ciudad. No tienen ninguna clase de documento, son 3, 4 años sin portar el seguro, sin portar la licencia de la técnico mecánica y sin portar la licencia para conducir. No han sacado la licencia para conducir y fuera de eso tienen 3, 4, 5 años sin pagar los derechos de porte de placa. A quienes les han sido inmovilizadas las motos deberán hacer el siguiente trámite. Aquellas personas que se le han inmovilizado al vehículo por la técnico mecánica tienen que pagar el respectivo comparendo, sacar su vehículo y ponerse con los impuestos al día para poder sacar su vehículo. Y fuera de eso, cuando le den la salida tienen que hacerle la técnico mecánica porque en el día de mañana o pasa mañana lo podemos, otra vez se le va a tener que inmovilizar porque esos vehículos tienen que estar con la técnico mecánica al día. Alrededor de 50 motos fueron subidas a la grúa de tránsito y transporte en este operativo porque sus dueños no contaban con la documentación necesaria para su uso. Gracias. 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 Gracias.